hola hola soy delia de suculenta sin frontera y más claro para los que no me conocen y todos sean bienvenidos gracias por verle dado clic a este vídeo espero que me acompañe hasta el final como ven aquí las protagonistas del día de hoy van a ser estas lindas y hermosas begonias me quieren acompañar a trasplantar pues comencemos vamos a ir pues enseñándoselas una por una y ahí a ver cómo me sale ok aquí tengo esta tinta porque pues no quiero no quiero hacer el reguero como siempre y tengo algunas macetas vamos a ver qué cabe o cositas así bueno pues vamos a comenzar acá tengo mi sustrato que prácticamente ya ya esté lo tengo preparado 2 vamos a ver vamos a ponerle la técnica de la maceta para este para que quede perfecta o bien a lo mejor no perfecta porque nunca no cabe al centro verdad pero digamos bien y pues vamos a echarle la tierrita que por los lados el sustrato no sé como lo llamen ustedes y que me estorban un poquito miren todas las plantas son hermosas y a cada cosa le ve uno su bonito díganme las jardineras a poco no va uno y dice no está tan muy bonita no esto a esto trata muy bonita lo que sí yo estoy aprendiendo que las veo no bonitas y no todas se dan en su clima bueno en su clima y no todas se dan igual aunque yo no sé que les echen a los viveros verdad y las traiga bonitas y estén bonitas y un tiempo las disfruta y después se mueven no sea por el más cuidado que uno les tenga bueno al menos a mí eso me pasa pero de que son hermosas son hermosas va a estar un poco un poquito húmedo el sustrato y pues me van a ver que a cada rato me limpio la mano pero pues lo bueno que ella sí lo requiere miren así salió el hoyito no lo movamos más porque miren qué bonita vamos a ojalá su tierrita o su sustrato por los lados a ver si me sale me sale ahí va ahí va ahí va ahí va miren vamos a rasguñarle aquí un poquito para que para dar señal a que a que este esta nueva casita para que ella sepa que esta nueva casita sepa o sienta de saber ya siente de saber ya sabe a lo mejor para que sepa tiene muy buena raíz nomás va a ser poquito y vamos a a ponerla miren creo que ahí quedó ahí quedó bien bien requete bien miren vemos que las macetas como son blancas pues se van a empuercar pero como les digo es parte de miren qué bonita me encanta dijo mi mi nieto me encanta miren bueno vamos con la que sigue vamos a ver si si me alcanza el sustrato ahora con esta misma que traigo aquí le vamos a hacer su su moldeadito con esta misma con esta misma así bueno ahí así deja escarbarle un poco más este se lo echamos aquí por un ladito y vamos a echarle este otro aquí aquí así para hacer el el pocito para meterla que sí un saludito a todos mis suscriptores a los que no son suscriptores a los que pasan de pasadita gracias gracias ahí tengo videos para que se diviertan y claro a los amantes de las plantas verdad a veces este miren como se llenan las manos a veces no se suscriben pero pasan a a ver a ver gracias como quiera y comentarios acepto cualquier cosa de comentario un consejo bueno aquí está otra un consejo o pues decime así no se hace está mal lo que hiciste se hace así porque yo soy de las que aprendo de de todas mis compañeras o las que andan en youtube aprendo de todo un poco y mi experiencia va saliendo de ahí entonces ahí está me quedo un poquito más abajo pero vamos a meterle sustratito para abajo y este se vale entonces gracias 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 espero muy pronto llegar a los mil ya voy cerca este y esperamos uno en vivo no se los echo porque pues aquí es cuestión de aprender y creo que mi cabecita burra no ha aprendido este pero ahí vamos poco a poco aprendiendo este nunca es tarde y nunca digamos no se puede verdad así quedo miren entonces este pues vamos a ver vamos a ver qué pachanga hacemos ese día ya no tengo en mente que ahí este comentenme que me aconsejan hacemos molito tamales pambasos no sé algo así comenten dejen en sus comentarios se vale entonces entonces me faltan dos dos porque una no la voy a una no la voy a este a trasplantar porque la veo chiquita bueno bueno siento que estas paesas que estoy poniendo como que como que está muy grande la maceta pero unas que plan que trasplante me crecieron muy rápido pero vamos a ver a ver qué si iba a sacarles unas hojitas porque esas bien fácil que se dan por hoja en agua las pone uno y se dan súper fácil entonces entonces ya una ya les quité de las más grandes ya les quité hojitas las puse en agua de estas primeras dos y la que voy a trasplantar ahorita no les he quitado entonces ahora vamos aquí miren qué hermosura a poco no se enamora uno de estas bellezas y ya tiene harta raíz vamos a quitarle esta nomás lo voy a periscar un poquito aquí nomás una cosa nada ándele ya ves así de fácil y así de rápida se hace esta técnica también la aprendí ahí con mis compañeras no me acuerdo con quién pero pero es muy buena quieran aplicarla pues háganlo entonces este ya me atasqué toda que no hay con que limpiarme las manos pero bueno vamos a ver y así quedó la otra miren entonces vamos a ponerla al lado muy sucia muy sucia dijo mi mi nieto muy sucia quedó la maceta ahora vamos a ver las las más grandes traigo mi palita pero no avanzo mejor la he hecho con con la misma cubeta esa les voy a echar menos sustrato porque esta es la que voy a trasplantar miren miren qué hermosura ya se le cortó una hojita esperemos no no sé si estaba cortado allá porque ya está seca del esperemos no esté ay 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 me voy a quitar las hojitas secas que tiene déjenme déjenme traer mi palita que había dejado acá siempre me ayuda para aflojarla por los lados vamos a apretarle un poquito así y agárralo y agárralo anda bien sí que ya necesitaba miren miren le puse mantita de esta para detener el sustrato y están muy bonitas sus raíces y va progresando muy bien miren bueno le gustó creo que le gustó el sustrato miren creo que lo voy a hacer con esta para la vamos a poner aquí déjenme echarle la tierra esta como siempre por los lados mínimo un poquito ando pensativa porque a ver creo que si me alcanza el sustrato como las macetas ya son grandes pues no le eché el tanteo pero vamos a ver así que necesitaba su trasplante no quería muy bien porque a veces resienten y están muy bonitas entonces pero pues sin miedo dirá digamos voy a quedarle sin miedo un saludo un saludo allá a odales suculenta casa verde perla suculenta hay hay muchas pero se me olvidan los nombres a todas ellas candibu no creo que vean mis videos verdad pero bueno un saludo a candibu también este y hay muchas más que no me acuerdo ya la mera verdad a a andrea ella hace videos de blog a andrea roger se llama ella ella es bien buena muy muy este como les diré ella no deja de ver sus videos de uno claro si tu ves los tuyos si tu ves los de ella no 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 que yo sepa no pero ella si es de corazón colorado te suscribes a un a su canal o se suscribí a tu canal y ella se suscribe y ella te mira tus videos un saludo y un fuerte abrazo hay otra pero ella creo que no tiene no hace videos que ella no me deja de comentar y voy a apuntar su nombre un día para para saludarla no deja de ver mis videos y de comentarme ella creo que es si no más estoy de honduras por ahí así y si no mal estoy yo este pero no no soy muy malita para la mi memoria está por los suelos por más que hago este memoria no entonces voy a hacer como algunas hacen hacer su papelito y mandar sus saludos yo las saludo desde acá de Texas a los chicos y a las chicas amigas plantiles a las que pues van a comenzar a las que si no les llamaba mucho la atención las plantas ahora ven videos y ya les llaman este a veces por muchos motivos por tiempo por por pues por muchas cosas verdad trabajo que a veces andamos los trabajos y más gente que vive aquí no hay mucho tiempo y parece que no pero se llevan sus tiempos las plantitas entonces es como otra mascotita más entonces este entonces este pero yo les mando un saludo si leo sus mensajes a lo mejor a veces un poquito tarde pero si, 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 si espero saber que haya más gente en mi comunidad que para ser una grande que comunidad de pues de todos ustedes verdad porque apenas creo que me acabo de decir porque pues sin ustedes no somos nada entonces gracias un saludo por allá para Andrea ella es muy fiel es muy fiel a a uno le mando un fuerte abrazo y un saludo a muy fuerte Andrea Andrea Roger hace él ella no hace videos de plantas pero le encantan las plantas también este ella hace blogs y luego hace una si gustan si gustan buscar su video y mirarlo verdad luego este hace un su a veces con su mamá su mamá también hace videos este de comida ay que hasta el apetito se le abre a uno hacen de comida de su día a día buenos videos o sea ahí si estuvo una dieta termina comiendo ah y si que si yo los veo en la noche para para que ya me da flojera para levantar a comer si no termino comiendo si así 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 mira que se le cayó una hojita pero no la vamos a desperdiciar al igual que esta pero esta no se si la vamos a intentar nada cuesta vamos a echarle lo que sobró aquí creo que lo creo que lo tenía medido entonces si si entonces este muy bonita las plantas cualquier oficio que te guste es muy bonito eso que lo que entonces hazlo con amor que te guste pues no lo voy a ir con paciencia porque a veces yo ando con prisas aquí no porque no me falta el tiempo o sea si lo tengo si y no que a veces este me gusta grabar solita este y pues no me gusta el ruido porque ustedes saben que que pues a veces con ruido no entonces como no he intentado ponerle música a mis videos este por eso mismo entonces este déjenme lavo las manos esperen bueno listo que me lave las manos bueno si comenzamos con esta miren déjenme ver creo que esta muy lejos así así déjenme la rima porque pues no tiene caso bueno así así y en su maceta pues así esta es la otra vamos a darle una limpiada para que de guapa en lo blanco pues así así quedó esta hermosura miren esta es la maceta esta es la maceta las compre en el carril pues siente que estaban baratas porque ves bueno al dólar y pues ya lo del dólar no te cuesta un dólar te cuesta casi unos 50 pero chiquitas pero chiquitas a veces las grandes te cuestan hasta 3 dólares y lo que me gustó es que son blancas ya ves la mayoría de las veces al menos yo cuando he ido no encontrado blancas así que esta hermosura miren ya tiene sus hojitas secas entonces lo que me gustó es que son blancas entonces este mira estas dos ya necesitaban de porque si el el trasplante ya decían trasplante miren esta ha crecido todo esto ha crecido para la donde esta la ventana donde le pega sol miren aquí en esta hermosa pinta entonces lo blanco combina muy bien con cualquier cosa y por eso me encanta entonces miren bueno entonces ahí faltó la otra que esta esta pues la iba a trasplantar verdad porque aquí como que le faltó tierrito la voy a echar pero primero las plantitas las macetas esas se me acabaron en segundo la ve chiquitita bueno chica todavía creo que ahí nos este nos da otro tiempito más y ya tan seca si no las no la riego hasta que ya ya veo que no pesa van a decir aquí si pesa no ya no pesa el sustrato entonces cuando yo la riego porque eso si se pudre se pudre miren miren esta muy abajo bueno así entonces este eso es lo que hago con ellas el sustrato pues todo es el mismo para todas entonces este todo es el mismo para todas entonces este pues bueno vamos a dar por un terminado este bueno miren así quedaron estas hermosuras se las presento de de lejecitos así quedaron no más que creo que puse mi cámara en número muy cerca por lo que estoy mirando es que tiene 6 2 ay ahí hasta la cocina salió ahora 6 2 y 1 y en vez de poner el 1 creo que agarra el 6 mira así queda así se ve ya para la próxima me voy a fijar ay si siempre digo lo mismo y siempre me pasa lo mismo la pero esta esa miren esta bonita déjenme voltear esta para acá esa otra esta muy hermosa miren 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 esta esta que está aquí miren miren y esta que está aquí que esa no la trasplante sigue ahí sigue ahí y miren de aquí de este lado de aquí y esta otra de aquí bueno aquí están estas otras que ya son más grandes miren miren